¿Vos pensaste alguna vez o soñaste que quiero ser reina del Zapallo? Tu mamá fue. Mi mamá fue reina. Reina de la Fiesta Nacional del Zapallo. No recuerdo qué edición, pero bueno, Luisina la habían postulado y la había ganado. ¿Vos tenías eso en mente? ¿O te invitaron un día y te dijeron...? Vos sabés que yo desde... Bueno, acá toda la Fiesta del Zapallo la vivenciamos como algo... No sé, histórico, algo único, algo que... Algo muy nuestro, claro. Sí, algo que nos pertenece y desde siempre tenemos esa costumbre de la Fiesta Nacional del Zapallo. Y siempre desde chica fui a todas las fiestas que pude, en las que estuve. Y vos sabés que, bueno, yo creo que a mucha gente también siempre le pasó de ver lo que es la elección de la reina. Siempre era el momento más esperado y demás. Y bueno, y uno de chica por ahí también sueña un poco con eso. Pero no lo tenía como algo así en el objetivo principal cuando era chica, ¿no? Que no es que te preparaste para eso. Claro. A eso me quería... Pero cuando, en esos años, cuando yo era más chica, uno lo veía y siempre, ¡ay, qué bueno, qué lindo, qué lindo ser reina! ¿Viste que uno de chiquita siempre soñaba con eso? Sí, sí. Bueno, después mi vida fue más por el deporte, por mi carrera después y cuando llegué acá, también como que me sentí en un lugar de ese sentido de pertenencia, de volver al club, de trabajar en mi ciudad, en Ceres. Y bueno, y todo esto también se juntó un poco todo y que mi mamá también fue reina. Y ¿por qué no? O sea, es como acrecentar ese sentido de pertenencia para con el club, para con tu ciudad. Y es como que todo eso me llevó a tomar la decisión de postularme. Y yo lo tomo más que como algo de belleza, es como algo cultural, es algo, como te decía hoy, del sentido de pertenencia. Seguro. Vas, conoces mucho. Bueno, esto de salir me dio la posibilidad de conocer otros lugares, otras fiestas, de aprender, de... Hay un montón de fiestas que uno ni conoce, yo no conocía tanto, pero bueno. Y cada uno con algo particular. Sí. ¿No son todos iguales? No. Cada uno tiene... Cada fiesta tiene lo que es el origen de su pueblo. Claro. Eso es lo que a mí me llevó, como te digo, más que un certamen de belleza, es como un certamen de sentido de pertenencia, más que yo soy de Ceres y demás. Quizás si hubiese sido de otro lado y no de Ceres, no sé si me postulaba. Porque lo que te digo, me llevó el sentido de pertenencia al club, a la ciudad. Y bueno, antes de postularme, más allá de que uno conoce su ciudad, su club y demás, también me puse a leer cosas de nuestra ciudad, de los orígenes del club. Cosas que pasaron de la historia y como que te remueven el tiempo y eso está bueno. ¿Y recordás quién te lo propuso? ¿Cuál fue la primera charla? Y te dijeron, Tiara, tendría que presentarte. ¿Qué? Surgió de mí. Surgió de mí. Como te dije recién, era algo que revalorizaba esto para con mi lugar. Y dije, ¿por qué no? Y era algo como que lo tenía ahí y digo, ¿por qué no hacerlo? Y lo hice. Sin dudarlo. Claro, bueno. Y esa elección, vos dijiste, nos pasó a todos, era el momento cúlmine de cada edición. ¿Quién será la reina? Era el momento ese de la elección. ¿Cómo lo viviste? ¿Fue con esa sensación de tensión como un partido de bola y decisivo de una final o es un nerviosismo diferente? Porque esa adrenalina corre por dentro. La verdad que para mí la preparación no fue solamente esa noche, ese día en realidad, porque llegamos a las 10 de la mañana. La preparación arrancó como un mes antes en mí. Bueno, por el vestuario, por la postura, yo que soy deportista. Por el saber desenvolverte, el estudio, los conocimientos, la charla, toda esa preparación atrás que por ahí no se ve, pero que estuvo. Y bueno, en ese momento era poner en escena todo lo que uno se vino preparando, digamos. Lo más importante fue el estudio, como te digo. Y bueno, ese día sí, apenas uno llega, por ahí está más el nerviosismo y a medida que transita el día ya como que se va calmando. A todas creo que nos pasa un poco más los nervios en el momento de la entrevista con los jurados. Tenés a todos los jurados y vos sola tratando de por ahí mostrar tu postura, tu persona, tu esencia. Creo que a todas lo que nos pasa y lo que yo veo en las fiestas a las que voy es ese momento. Ese momento es el que más ansiedad por ahí te da. Y después de la entrevista ya fue todo mucho más relajado, ya era esperar. Te digo, no lo viví como una tensión ni mucho menos. Así que bueno, nada, fue un día, también fue un día largo, viste, que uno ya llegó a lo último como medio cansado, digamos. Y no... Claro, que pase ya. No sé si... que sea lo que tenga que ser, dijo. Y bueno, y pasó, no lo viví con tanto nerviosismo a lo último. De hecho me pasó que me habían nombrado y yo no salía. ¿No reaccionaste? No, pero no porque no reaccioné. Retumba tanto en el escenario de central que no se escucha. Y me acuerdo estaba la Claudia y dice, no lo puede creer. Y yo no escuchaba, no era que no lo pueda creer. No escuché nunca mi nombre. No escuchabas nada. Y bueno, y ahí como que me señalaron muy evidente y ahí salí. Yo lo relaciono siempre con lo deportivo. En el deporte se cuenta que uno piensa en lo propio, pero también mira al rival. Vos tenías confianza en vos, en lo tuyo. Y de reojo mirabas a las otras chicas. Esta camina bien, esta está bien vestida, esta es linda, esta habla bien. Sí, uno valora también a las chicas que están. Sí, o sea, uno ve a ver qué buena postura que tiene o cómo habla, cómo se desenvuelve. Es también como que hay una competencia como en el deporte, digamos. Porque de ahí sale una reina y uno ve o le viene una chica de Entre Ríos, que las de Entre Ríos siempre que vienen son súper preparadas, son chicas súper desenvueltas. Se nota que tienen cancha para esto y uno por ahí teme esas cosas. Pero no, la verdad que como que nunca estuve viendo a la de al lado, ni mucho menos, como que trataba de hacer lo que yo tenía, dar lo mejor posible. Y si gustaba bien y si no también, era como que yo... ¿Eras vos? Sí, trataba de darme 100%, nunca viendo al otro, ni mucho menos. Pero sí, ves y ves qué puede haber o qué puede mirar al jurado y demás.